La carta firmada por el mandatario estadounidense Donald Trump elogia el compromiso del presidente Juan Manuel Santos, su gobierno y las fuerzas militares en la lucha contra las drogas. En la misiva, el presidente Trump reconoce que Colombia ha jugado un papel fundamental en los últimos 16 años para contener el narcotráfico en el mundo y asegura que es necesario fortalecer aún más los mecanismos de cooperación para continuar combatiendo este flagelo y para lograr mejores resultados en la erradicación de cultivos ilícitos. Trump destaca que aunque los recientes informes sobre drogas revelados por agencias de su gobierno han mostrado cifras preocupantes sobre Colombia, no se puede negar que nuestro país es un aliado estratégico determinante para avanzar con éxito en la lucha antinarcóticos, no solo en la región sino en el planeta. Aplaudimos los esfuerzos que usted ha realizado para enfrentar el crimen transnacional. La carta de Trump, que podría hacerse pública mañana, es una clara muestra de que el presidente estadounidense cambió su posición frente a Colombia luego de que hace un mes y medio se conoció que un memorando dirigido al Departamento de Estado, el mandatario reconoció que contempló la posibilidad de desertificar a Colombia.